Dice, ay, 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 las ocurrencias de Marcelo cuando sale pa'l grajo anda con un arma blanca y a cualquiera le doy un tajo la vida de ese pan es un relajo me mira joder y con un peito a nadie le barajo Marcelo, los consejos tienes que cogerlo porque tú andas duro y a todo el mundo le quiere dar pelo Marcelo, tú que te la prive de bacano cuídate pa' que no cojas papilomo humano Marcelo, en todos los hoyos, tú quieres meterlo acuérdate que don Atelo, está jodido por sabroso te la quiere vender de mafioso Marcelo, tú tienes un tio nervioso peligroso ¿Qué le pasa a Marcelo? ¿Qué le pasa a Marcelo? Marcelo, a ti te conocen como un manigüero no te quieren el do travelers, tu lo que eres un traicionero Marcelo, tú eres un venao y no dejes lo celo te vamos quita la mujer como le dicen a dos migueros ¿Tú quieres metelo? Pero no te lo quieren del pelo. Tú tienes la yema débil como la tiene tu abuelo. Los cueros de tu blanco y dicen que tú eres un ratrero. Te dan banda porque no te hefeitos y no tienes dinero. La celada a ti te conocen como un manigüero. No te quieren el tocoro, tú lo que eres un traicionero. La celada a los ceros te vamos a quitarla a la mujer como le decían a don Miguel Lo. Que le pasa Marcelo, 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 Es un Beno y no quiere dejar thermal. Que le pasa Marcelo, que le pasa Marcelo, que le pasa Marcelo, Que le pasa Marcelo, que le pasa mar Marcelo, Es un menado y no quiere dejar los celos Marcelo se alimenta los dos gemelos Si no es droga, el carotina, ve que eres más bueno Si un buen joven no quiere vendelo No tiene compasión de nadie, esto es un bigotero En Bustero tu roba y te metes en milla con suelo Más a Pedra y te fumo tu burrito sabanero En Bustero tu roba y te metes en milla con suelo Más a Pedra y te fumo tu burrito sabanero Más a Pedra y te metes en milla con suelo